que estamos en este lugar es por su misericordia cuantos anhelan en otros lugares estar en la casa del señor y todo y están cerradas las iglesias porque es tremendo cuando una iglesia no está abierta el pueblo se va muriendo eso es una realidad hermanos cuando no se congrega el hermano empieza una agonía espiritual aunque decimos oramos en la casa clamamos en la casa bueno hay que tener mucha fuerza y voluntad para hacerlo hay que de verdad amar a Dios y comprometerse con el amén mis amados hermanos en esta noche vamos a seguir con la palabra de hace 7 días aleluya cuantos estuvieron hace 7 días amén, gloria a Dios gloria a Dios los que no los invito a que en las redes sociales este jueves pasado vean la primera parte amén por tiempo y por todo amén gloria al señor aleluya vamos al salmo 91 morando bajo la sombra del omnipotente no solo de pan vivirá el hombre hermanos aleluya sino de toda palabra que sale de la boca de Dios amén debemos aprovechar cuando el señor nos habla debemos comer ese pan y que nunca se nos olvide porque la esencia del señor es la que queda en nuestro corazón en nuestra mente es la única manera de como nosotros podemos batallar de como nosotros podemos sobrevivir ante las circunstancias no hay otra dirección amados hermanos no hay otro libro no hay otro libro sino la palabra del señor que nos da vida aleluya hace ocho días vimos o el jueves pasado vimos desde el 91 el salmo 91 desde el verso 1 hasta el 8 hoy quiero enseñar desde el capítulo desde el verso 9 aleluya leemos la palabra en el nombre del padre del hijo y con la unción del espíritu santo y su poder amén todos estamos donde es amén gloria al señor porque has puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada aleluya pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hoyarás al cachorro de león y al dragón amén padre del cielo en esta noche te adoramos te bendecimos señor exaltamos tu presencia yo sé que tú estás aquí obrando señor yo sé que cada hermano que está en este lugar está necesitando de ti una palabra de aliento señor de fortaleza de ánimo Dios del cielo padre en esta hora Dios del cielo que tu santo espíritu ministra en nuestros corazones señor solo somos vasijas tuyas somos somos instrumentos padre somos voceros de tu palabra somos embajadores del evangelio señor padre gracias porque nos da la oportunidad señor todos los días de alimentarnos de tu palabra señor porque podemos creer que no estamos solos señor porque podemos creer que tú habitas en nuestra vida en nuestras casas en nuestros hogares en nuestros corazones en las naciones señor en tu pueblo en la iglesia en los alrededores de nuestra vecindad señor amado gracias señor porque tú has sido luz eres luz y serás luz señor amado en medio de la oscuridad gracias Jesús bueno mis amados hermanos pueden ponerse incómodos aleluya una de las cosas que hace hace siete días hablaba sobre el salmo noventa y uno es que no basta con tener la biblia abierta en el salmo noventa y uno porque si ustedes se ponen a ver o conocen mucha gente que no conocen de Dios tiene la biblia abierta en el salmo noventa y uno y creen que allí en el salmo noventa y uno todo lo tienen a favor de ellos pero es una gran equivocación aún conozco creyentes que tienen las biblias abiertas en el salmo noventa y uno no basta con tener el salmo en el la biblia abierta en este salmo amén el jueves explicaba algo este salmo no lo escribió David este salmo dice las escrituras en lo que yo pude escudriñar que lo escribió Moisés es un salmo donde nos habla mucho de protección hay promesas poderosas en este salmo mucha gente aún el pueblo de Dios lo leemos muchas veces sin entender ni siquiera lo que estamos leyendo el poder que tiene para transformar las vidas lo importante no es tener el salmo abierto y leerlo lo importante es lo que dice de quien está escrito a quien se nombra en este salmo aleluya del omnipotente el reconocimiento del rey de reyes y señor de señores amén gloria a Dios es un salmo que no está escrito realmente del hombre pienso cada momento que yo lo repasaba y estoy segura que el Espíritu Santo estaba en el corazón de Moisés aleluya cuando usted lee la palabra de Dios usted es importante para Dios y es importante lo que Dios va haciendo en su corazón para que usted pueda comprender la palabra muchas veces dice la gente pero es que yo leo y no entiendo al principio puede pasar eso cuando conocemos de Dios y leemos un versículo como que no se entiende que será lo que quiere decir esto pero para eso viene el Espíritu Santo a nuestra mente y a nuestro corazón él nos da discernimiento aleluya que si carecemos de conocimiento y sabiduría vayamos al vecino no vayamos al Señor y le pidamos a Dios amén aleluya que nos dé sabiduría y entendimiento amén muchos dicen que leer la palabra se vuelve locos es de locos bueno quien ha perdido la memoria quien se ha vuelto loco en este lugar ninguno somos lúcidos aleluya estamos llenos de la presencia de Dios amén si usted no está lleno de la presencia de Dios algo está pasando si usted cuando viene a la iglesia y estamos cantando se está predicando la palabra y no pasa nada en su corazón no lo mueve nada ni nadie entonces tiene problemas si usted viene cargado a la presencia de Dios y usted le clama y usted ora y usted lee el Salmo 91 pero siente que no hay ningún acontecimiento en su corazón algo está pasando alguna atadura alguna cadena hay en su corazón para mí es imposible llegar a la iglesia hay adoración hay palabra me aferro a la palabra pero mi corazón no siente nada salgo igual de cansada salgo igual de pesada salgo igual de cargada algo estará pasando en el creyente amén decimos que el Salmo 91 mire lo que dice al principio me voy a devolver un poquito para que los que no estuvieron tengan claro algo el que habita el abrigo del altísimo habitar significa vivir no es visitar no es abrirlo a la entrada de la puerta de la casa es habitar es vivir de acuerdo a lo que dice Dios amén gloria a Dios es conocer quien es Dios aleluya es el que quiere comprender que Dios está haciendo en nosotros que necesitamos que Dios haga en nuestra vida amén amén y morar bajo la sombra morará bajo la sombra del omnipotente morar significa prácticamente lo mismo dice que es vivir en un lugar determinado siempre amén que es morar también para mí es 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 tan grande saber que puedo morar cuando tengo una comunión una intimidad con Dios no importa mi amado hermano que yo me cambie de casa pero que mi morada espiritual permanezca en el mismo lugar aleluya si señor cuando yo reconozco que la presencia de Dios me lleva a todas partes que yo llevo al señor a todas partes que camino con él en todas partes aquí hay promesas tremendas de poder aleluya muchas veces leemos cualquier versículo lo leí así ah bueno pero que me dijo Dios en ese pasaje que me advierte Dios en ese pasaje que Dios está evitando en mi vida en ese pasaje aleluya si leemos el salmo 91 Dios tiene promesas como la vez pasada expliqué esperanza tiene confianza tiene nos libra del lazo del cazador eso tiene significado de poder hermanos nosotros tenemos que entender que como pueblo de Dios somos acechados Dios nos da una palabra para aprender a utilizarla y aprender a pelear muchas veces puede decir pero es que yo no sé orar yo no sé orar yo no sé clamar yo no sé pedir pero si lo dice la palabra no podemos leer la palabra por leerla debemos desmenuzarla desenglosarla por eso la palabra del Señor dice que debe ser como miel a nuestra boca en nuestra lengua cada que Dios habla una palabra en mi vida yo la repito la busco busco el diccionario porque yo digo Señor no me conformo que quieres decirme que me quieres hablar no necesariamente necesito un profeta que venga de de Marte ni de Júpiter aleluya este es mi profeta amén no hay otro profeta amados hermanos amén gloria a Dios podemos pasar años años dentro de la iglesia y si no hemos entendido a comprender lo que Dios nos habla en cada coma en cada síbala sílaba en cada consonante en cada vocal no estamos en nada aleluya por eso demasiado pueblo hay derrotado y se siente en derrota y fracasado hay mucho pueblo que viene a la iglesia y se siente frío se siente tibio no arranca algo está pasando en su vida aleluya cuando yo siento que algo está en mi vida mal créame que no voy a permitirle al Espíritu Santo que se mueva en mí porque el corazón si se endurece el corazón pues imagínense cómo vamos a caminar con Dios pero hay que entender lo que Dios quiere decirnos en cualquier salmo pero este salmo en especial que estamos enseñando que estoy enseñando en esta noche tiene el poder de hablarnos que es escudo que es adarca es su verdad que no debemos temer el terror de la noche ey hermanos que importancia acostarnos orados aleluya no podemos acostarnos sin orar ¿saben por qué? porque durante el día no sabemos qué puertica pudimos haberle abierto al enemigo qué hoyito qué huequito por la ventana espiritual abrimos y el enemigo está a la espera de que usted esté dormido o usted esté dormida o esté distraída o distraído debemos en las noches pedirle a Dios esa cobertura de que nos habla el Salmo 91 esa cobertura sobrenatural esa cobertura de escudo aleluya de poder amén para que el enemigo ni se le ocurra tocará la puerta de hecho no toca ni la puerta santo porque en el momento que usted hizo algo en el día porque somos humanos hermanos todos somos humanos y de una otra forma le fallamos al Señor de una otra forma le fallamos durante el día dijimos algo que no le agradó a Dios hicimos pensamos obramos hicimos accionamos algo que salió de nuestra boca pero no cerramos no bloqueamos no rompemos no destruimos cuando el Señor nos dice aquí que Él es nuestro escudo que no temamos en la noche ni saeta que vuela de día ningún dardo puede tocarnos cuando usted ha aprendido a leer el Salmo 91 amén el poder de esa herramienta de esa arma si usted está en comunión si usted está habitando si usted está morando en la presencia de Dios el enemigo ni siquiera intentará acercarse ni siquiera hacer por la ventana así porque hay un hijo de Dios parado en la brecha hay un hijo o una hija de Dios que es mejor el enemigo dice con esta o con este no puedo porque está cubierto con algo sobrenatural que no puede traspasar porque si Dios con nosotros quiere contra nosotros aleluya aleluya alávale amén gloria a Dios poderoso eres Padre Santo dice que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a nosotros no llegará ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos saben una cosa hermano saben que he aprendido que Dios me ha mostrado en mi vida siempre que él siempre va a colocar a nuestros enemigos debajo de la planta de nuestros pies donde tiene que estar el enemigo que Dios siempre va a pelear por usted que no importa lo que le hayan hecho que no importa lo que estén hablando que lo estén criticando que le están haciendo la vida imposible en su trabajo o donde quiera que sea siempre vamos a ser acechados pero de usted depende si usted puede pelear si usted puede entender que Dios por eso el Señor dice en su palabra no os vengáis mía es la venganza yo daré el pago sin que usted mueva un dedo hermanos Dios va a pelear por usted aleluya si Señor ¿sabe qué pasa cuando queremos ayudarle a Dios y queremos vengarnos y queremos ¿sabe qué pasa? generamos violencia nos dejamos usar por el enemigo cometemos errores y salimos más heridos y también podemos lastimar pero el Señor dice que veremos la recompensa en los impíos veremos como Dios pelea por nosotros veremos como el Señor pelea por su causa no importa lo que usted esté pasando quizás una dificultad en su trabajo en su casa quizás con el vecino quizás su enemigo es usted mismo amén no todo es Dios no todo es el diablo examinémonos a veces nuestro propio enemigo es nuestro yo peleamos peleamos con nuestro propio carácter peleamos con nuestra propia personalidad y solemos echarle la culpa a los demás pero bueno el Señor nos habla de que Él vengará y nos hará justicia a cuánto no nos han robado hasta la dignidad a cuánto no nos han quitado hasta el buen nombre quien ha experimentado eso yo lo he experimentado y duele y queremos salirnos de los chilos como decimos los colombianos pero sabe que a mi mente llega cuando Dios me ha prometido que Él peleará por mí amén gloria a Dios que no me dejarán vergüenza aleluya porque yo le creo lo que está escrito amén porque obviamente Dios Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a entender que Él nos ama tanto que es como cuando las mamás protegemos a nuestros hijos no queremos que los toque ni un zancudo aleluya ni un mosquito porque con garras y con dientes los defendemos así es nuestro papá Dios amén gloria a Dios así es entendamos esto pueblo dice porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación aleluya saben una cosa mis amados hermanos que hermoso es cuando nosotros reconocemos que necesitamos a nuestro Dios en todo tiempo y en todo lugar y en mi habitación es cuando entro a mi habitación cierro mi puerta y allí me encuentro con el Rey muchas veces hermanos no salen oraciones tan largas no porque de pronto tenga pereza o sueño sencillamente porque está tan satisfecho o satisfecha de lo que Dios hace que usted quiere solamente contemplar su hermosura aleluya contemplar su favor contemplar contemplar su soberanía yo muchas veces le digo padre yo solamente quiero adorarte quiero cantar pero no quiero pedirte nada aleluya gracias amén porque él merece toda la exaltación aleluya toda la honra él merece todo reconocimiento amén gloria a Dios si no reconociéramos esto porque cuando no conocíamos de Dios cuando no conocíamos si nos aferrábamos a un pedazo de yeso a una figura tenemos que marcar la diferencia esa es la diferencia que marcamos los cristianos aleluya el antes y el después amén antes nos aferrábamos a una estatua a un fetiche a una figura a una camándula y bueno todo lo que se usaba en nuestros viejos tiempos de ignorancia de desobediencia porque cuando no se conoce de Dios se vive en desobediencia no hay que tapar el sol con un dedo amén amén dice el Señor no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu moral es una promesa pero bueno y decía bueno papá Dios sabemos de mucha gente pueblo de Dios que también feneció que se fue que partió no tendría explicación yo para eso porque los asuntos de mi papá de mi rey de mi Dios mejor no cuestiono nada solamente aleluya gloria a Dios tú tienes el control y tú sabes lo que haces amén gloria a Dios nosotros no señor esto son cosas tuyas solo sé que vivimos estamos en pie señor por tu misericordia y tu gran amor y tú eres el que sabes para dónde vamos cómo va nuestra barca a dónde iremos y a dónde llegaremos pero lo más confiado es llegar a los pies de Cristo amén aleluya sabremos que vamos confiados en él amén gloria a Dios pues a sus ángeles mandará cerca de ti que guarden que te guarden en todos tus caminos hermanos solamente el señor que conoce nuestro corazón muchas veces en la debilidad queremos o a veces pensamos que cuando las cosas no se nos dan como queremos queremos desviarnos de camino pero Dios siempre va a colocar un ángel los ángeles existen y por las escrituras Dios los Dios los coloca a nuestro lado Dios me dio a mí la oportunidad de que alguien me habló de Cristo en mis tiempos más difíciles tan jovencito aleluya donde se vivía situación difícil sin conocer de Dios pero conocía de una estatua que tenía en mi casa era un cuadro yo amaba ese cuadro pero cuando conocí de Cristo ese cuadro se fue para la basura se fue para lo más profundo del amar amén y Dios me enseñó amarlo a él amén gloria a Dios sin hacer una figura aleluya sin hacerlo presente en mi vida amén amén y él siempre colocará ángeles hermanos aun cuando usted sea tentado recordemos que a Jesús Satanás lo quiso tentar en el desierto cuando estaba en ayuno siendo el hijo de Dios imagínense nosotros que somos tan vulnerables tan variables y si no se está orado aun orados y ayunados se es tentado imagínense si no lo hacemos si no oramos si no buscamos si no nos metemos debajo de esa morada si no vivimos en la sombra del altísimo por eso muchos se desvían del camino se debilitan pierden las fuerzas entregan el armamento y siguen caminando por el camino equivocado muchos hogares dejan de asistir dejan de buscar de Dios porque mejor buscan sus fuerzas pero siempre sé que cuando eso pasa Dios con el pasar del tiempo vuelve y envía sus ángeles para que se vuelvan a alinear pero eso es decisión de cada persona amén cada quien decide hacia donde se dirige que camino va a tomar por qué camino le gusta ir caminar vivir amén por eso Dios nos da a nosotros libre libre pensamiento libre decisión libre albedrío Él no obliga a nadie quien quiere vivir feliz quien quiere vivir lleno de la abundancia espiritual de estar ricos espiritualmente el que quiere vivir bajo el abrigo del altísimo el que no no se preocupe que el Señor no le roga a nadie el Señor no nos ruega aleluya pero el interés de Dios es que todos nos salvemos amén el interés de Dios es que todos sepamos que Él nos ama con amor eterno que Él no quiere que sus hijos se pierdan Él quiere que caminemos pegaditos a Él que no importa lo que digan afuera que no importa lo que digan las noticias que no importan los pánicos que el enemigo quiere meterle al corazón del hombre aún a su pueblo sino que miremos a nuestro altísimo al que nos promete cobertura al que nos promete ángeles para que nosotros no tropecemos en piedra dice que nos tomarán en sus brazos en medio de un accidente hay cosas que pasan ahora yo entiendo hace 30 años tuve un accidente en una moto esa camioneta pasó por encima mí y hoy vengo a entender porque Dios no permitió que realmente yo pereciera yo quedé en ese accidente sin zapatos sin pantalón sin camisa imagínense ustedes que hubiera pasado Dios me guardó en ese entonces nunca lo entendí pero ahora lo entiendo aleluya ahora lo entiendo muchas veces puedo decir hermanos cuántas veces usted sabe cuántas veces Dios le ha librado de la muerte amén gloria a Dios poderoso Señor santo y de repente pasa un carro a toda velocidad pero vemos como Dios nos levanta y nos pone en otro lado aleluya sí Señor cuántas veces quizás nos ha librado de un robo de un hurto de un secuestro a nuestros hijos amén poderoso Señor cuántas veces nos hemos tropezado y caído en una escalera y solamente pues nos lastimamos el tobillo o quizás nada pasa y Dios está ahí aleluya cuántas veces hemos pasado por alguien que está con el virus y Dios nos ha guardado aleluya gloria a Dios poderoso Señor te alabamos Cordero santo eres amén ustedes se imaginan si nosotros viéramos lo sobrenatural este ejército de ángeles acampando a nuestro alrededor poderoso Señor aleluya santo amén su palabra tiene poder aleluya lo que pasa es que si no tenemos una intimidad y una comunión con nuestro Rey pues no lo vamos a entender amén amén aleluya gloria al Señor miren hermanos cuando Moisés escribe este salmo Dios está atento porque aquí encuentro una respuesta de Dios es la respuesta que hoy en esta noche tiene para el que está alejado para el que está enojado con Dios para el que está frío para el que no cree para el que está seco estéril para el que está o se siente perdido para el hijo pródigo quizás para el desesperado hay una respuesta en esta noche por cuanto en mí dice el Señor porque aquí contesta el Señor aquí es el que está hablando si usted si usted lo lee como le suena yo lo leo y suena suena que Dios me está hablando aleluya por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo lideraré dice el Señor aleluya poderoso Señor de autonomio 6 5 dice que tenemos que amar a Dios con todo el corazón con nuestra mente amén cuerpo alma espíritu con todo hermano aleluya 100% y él dice por cuanto en mí ha puesto su amor el Señor también sabe que le amamos Dios también sabe que usted le ama Dios también sabe que usted está comprometido aleluya Dios también sabe que usted le busca que usted se esfuerza él conoce su vida su corazón amén gloria a Dios él no pasa por alto su situación y su condición él lo está diciendo aquí dice yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre aleluya poderoso señor santo eres cordero de todo problema de toda situación nada es para siempre todo es temporal hermanos aleluya el problema no es para siempre su situación no va a ser para siempre él dice que nos pondrá por encima por encima hermanos porque él nos ha llamado a ser cabeza y no cola aleluya si usted se acostumbró a estar en la cola pues tiene problema porque va a vivir fracasado fracasada triste nunca va a encontrar una respuesta porque es que me tocó esa vida no el señor dice que te pondrá por encima jamás en derrota si usted ha experimentado el fracaso y la derrota hoy quiero decirle el señor dice que lo pondrá por encima que la pondrá por encima porque es cabeza no cola aleluya no pedirá prestado sino que prestará lo dice el señor en su palabra aleluya nos pondrá por encima del enemigo nos pondrá por encima de la situación difícil nos pondrá por encima del altercado nos pondrá por encima del que habla de nosotros del que trata de lastimarnos nos pondrá por encima de los ataques del maligno aleluya pero tenemos que entender lo que estamos leyendo desde el verso 1 dice el señor me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré aleluya hermanos me invocará dice el señor jeremías 33 dice clama a mí y yo te responderé y hay muchos salmos y en la palabra hay mucho esta palabra me invocará todos tenemos que invocar todos tuvieron que invocar a Dios no solamente para nosotros dice que los que invocamos su nombre seremos salvos los que clamamos Dios nos escucha amén gloria a Dios clama a mí dice el señor y yo te responderé y aquí lo dice y con él con usted estaré en la angustia este es un salmo que nos habla de mucha angustia porque en el corazón de Moisés había angustia amén mucha angustia con todo lo que él vivía y la responsabilidad que tenía y también era humano también lloraba no se crea no se crea que porque el siervo de Dios está parado aquí no tiene problemas no tiene cansancios no tiene situaciones difíciles muchos hermanos mucha angustia que todo camine alineado dice que estará en medio de la angustia de la situación del problema de la enfermedad de la acechanza no se crea